A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo emparejamiento dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al bloque Ajustes, Banco de preguntas, Preguntas, seleccionar la categoría donde quieres crear tu nueva pregunta y por último pulsar en el botón crear una nueva pregunta. En este caso selecciona el tipo emparejamiento. Una vez entró, comprueba que la categoría elegida es la correcta. En segundo lugar indica el nombre de la pregunta. En el texto de la pregunta escribe En la puntuación por defecto tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer en esta casilla o más adelante. La retroalimentación general es información que le puedes poner al alumno. Esta le aparecerá una vez esté revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. Al dejar marcada la opción Barajar respuestas, permites que Moodle muestre al alumno las respuestas desordenadas, no como las especificas mientras creas esta pregunta. En esta pregunta deberás especificar los términos que el alumno tiene que relacionar. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. En la pregunta 1 pondremos Editar el perfil Y la respuesta correcta asociada a esta será Ambos En la pregunta 2 pondremos Crear trabajos Y la respuesta correcta sería Tan solo el profesor puede crearlos En la pregunta 3 pondremos Realizar Exámenes Y la respuesta asociada a esta Es Alumnos Voy a poner una más Por tanto voy a añadir 3 espacios en blanco más Nos vamos a la pregunta 4 Y especificamos Escribir correo La respuesta correcta asociada a esta será Que ambos Tanto el profesor como el alumno Pueden escribir correos dentro del móvil El resto de preguntas y respuestas Las voy a dejar vacías Solo quiero 4 Y a continuación accedemos a la sección Retroalimentación combinada Aquí podrás darle una información al alumno Que también le saldrá una vez haya terminado el examen En función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta Si ha acertado todas las respuestas Se mostrará el texto que aparece en la primera casilla Si ha acertado alguna Aparecerá Dentro de su revisión de examen El texto que hayamos puesto en la segunda Y por último Si no ha acertado ninguna Le aparecerá el texto que le proporcionemos En el último cuadro Entramos en la escena de configuración para múltiples intentos Donde deberás especificar La penalización por cada intento incorrecto Esta sección solo va a tenerse en cuenta Cuando configuremos los exámenes Para que permitan a los alumnos tener reintentos por pregunta En la penalización por cada intento incorrecto Deberás elegir el porcentaje que quieres aplicar a un alumno Cada vez que falle una pregunta y la vuelva a intentar Por cada intento acumulará una puntuación negativa Que se restará si acierta la respuesta En el siguiente intento Los dos cuadros de texto siguientes Corresponden a las pistas En función del número de pistas que le des al alumno Podrás reintentar esta pregunta Por ejemplo Si le das dos pistas Podrás reintentar esta pregunta dos veces Será penalizado con la penalización escogida anteriormente Para guardar la pregunta debes pinchar en el botón Guardar cambios Una vez guardado Aparecerá tu pregunta creada dentro del banco de preguntas Si quieres ver cuál sería el resultado obtenido de configurar la pregunta Pulsa la lupa Y verás el aspecto que tendría la pregunta dentro del examen El nombre de la pregunta El enunciado Y las opciones Que hemos configurado dentro de la pregunta Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!